Meditemos hoy la palabra de Dios desde dos ideas que quisiera compartirles en esta reflexión. La primera es el rostro de un Dios que no busca venganza, sino que actúa con misericordia. El rostro de Dios que no actúa con venganza, sino que obra con misericordia. Así lo vemos en la primera lectura. Durante todo este tiempo hemos estado meditando la palabra, donde Jeremías es como el profeta que va llamando a la conversión a Israel. Porque cuando uno está en los errores, cuando uno vive en las dificultades, o cuando uno no actúa bien, no obra bien, tiene una venda en los ojos. Una venda. Entonces, le parece que su obra es consecuente. Es más, lo justifica. Que dice, yo quiero ser lo que soy y usted no se mete en mi vida. Yo soy, yo actúo así y que es mi problema. Y entonces, cuando el hombre, el ser humano, actúa de esa manera y replantea su buen obrar, lo replantea, lo negocia. O sea, cuando llegan los consejos, cuando llega la persona sabia, prudente, el consejo de la mamá, o del hermano, o del hermano de oración, el grupo de oración, le parece un estorbo. Le parece que hoy en día, en lenguaje moderno, se está metiendo en mi privacidad. Y entonces, y todo lo ve como una amenaza. Amenaza a su invasión de la privacidad. Eso le pasa a Israel. Y lo que Israel toma o quiere hacer es acabar con el profeta. Porque ve que la palabra del profeta, incluso en la forma de vivir del profeta, le es incómodo para ellos. Y entonces, ellos no perciben que del consejo, que de la palabra que el profeta pronuncia, es el deseo profundo de Dios, no de acabar con ellos, sino de llamarlos a la conversión. Ante el mal obrar del ser humano, ante el pecado del ser humano, ante las malas acciones del ser humano, cuando se expone a Dios, nunca, nunca es para acabarlo. Es para darle una nueva oportunidad. Es para reorientarle la vida al ser humano. Dios no quiere acabar con el ser humano. Dios no quiere acabar con el pecador. El pecador, sino el pecador frente a Dios, lo que quiere hacer es darle una nueva oportunidad para que se convierta y para que él siga adelante, para que tenga vida. Y eso es lo importante que nosotros logremos entender en el ejercicio misericordioso de Dios. Es decir, la misericordia de Dios no es un llamado netamente exclusivo a la tolerancia, sino a la conversión. Si Dios se muestra tolerante en su misericordia, es para que nos convirtamos, para que reorientemos la vida. Y así tenemos que ver nosotros el sacramento de la reconciliación, un encuentro con la misericordia de Dios, un encuentro con la oportunidad que Dios nos da para reorientar la vida. Fíjense, fíjense esto. Si nosotros vamos con esta actitud a la confesión, yo creo que no nos estaríamos confesando siempre de lo mismo. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Si yo voy con la conciencia de que Dios castiga, ¿cierto? Entonces, cuando voy a la confesión, pues sí, puede ser que confiese los pecados, pero no soy consciente de la oportunidad que Dios me da para no volver a pecar. Y entonces, creo yo, creería yo que con la penitencia se solucionó todo, y si la cumplo se soluciona, pero me da la facilidad de volver a lo mismo. No es eso lo que Dios quiere. Dios quiere un cambio de actitud que te lleve a tener una vida nueva. Entonces, yo le digo a la gente, el problema no es confesar el pecado. El reto es, ¿qué va a hacer con ellos? ¿Va a seguir allí? ¿O va a cambiar? Hay gente que es masoquista. Y le dice a uno, ¿y la penitencia, padre? ¿Le parece poquito dejar de mentir? ¿Ser fiel? ¿Hacer esto? ¿Hacer lo otro? ¿Todos los compromisos que lleva le parecen poquitos? Porque, ¿qué es la realidad? Dios no perdona para que siga volviendo a llenar la lista. No, es para que haya un cambio de vida. Ah, que eso va a tener luchas, otras nuevas luchas. Pues sí. Pero, cuando Dios, voy a ponerlo así, ¿no? Cuando Dios amenaza al pueblo, no es para matarlo, es para llevarlo a tomar conciencia del pecado en el que están. Y, a través del profeta, los invita a salir de ellos, de ese estilo de vida, para hacer una vida nueva. Entonces, lo mismo en la confesión. Ojalá que, al acercarnos a la confesión, usted vaya pensando, no en la confesión de su pecado, sino, en cómo usted lo va a reponer. Cómo usted va a, ¿cómo se llama? Reparar, resarcir el daño que ha hecho. Eso es lo más importante. Piensen en la mujer adúltera. Cuando fue a encontrar, cuando encontró el perdón de Jesús, no fue porque fue a decir, sí, es que, sí es cierto, es que me encontraron con cuatro. Estaban tres en fila y él, mientras esperaba el otro, y entonces esos tres se enojaron porque los hice esperar mucho, y entonces me llevaron. Me trajeron donde ti. No, Jesús no le dice eso. Jesús le pregunta, ¿quién te acusa? Ni ella, ni los demás, ni mucho menos Jesús. Pero Jesús sí le dice, no vuelvas a pecar. Vete, pero no vuelvas a pecar. Es decir, hay tres pasos ahí, ¿verdad? Hay tres pasos en el reconocimiento de la realidad pecadora. Que uno debería vivir en el sacramento de la reconciliación. Primer paso es la toma de conciencia de que yo me equivoqué. No que los otros me hicieron equivocar. Porque nadie, nadie actúa sin su propia voluntad. Excepto aquellos que llevan una pistola en la cabeza. Pero los demás, lo demás, todos actuamos conforme a nuestra propia voluntad. A usted le hicieron una propuesta. Usted la asumió. ¿Cierto? Usted la asumió. Usted le pareció bien en ese momento. En su ejercicio de conversión, en su ejercicio espiritual, ¿le pareció que esa decisión no fue la mejor? Es cuando usted o asume el pecado, o busca el culpable. Busca el culpable. Entonces, una cosa tan sencilla. Se quebró el vaso en la casa. El que quedó al lado de la banca. Ahí en el mueble. Entonces, ¿quién lo hizo? Llegó solo ahí. Y ahí quedó solo. Entonces, ¿quién fue el último? Pregúntele al sofá. Y entonces viene, viene el marido y le dice, olvídese que le vuelvo a comprar más vasos. Entonces, ella reacciona. Y tal vez fue el que lo dejó ahí. Esa cosa tan sencilla. Porque uno, muchas veces, no llega al sacramento con la conciencia de que él fue el equivocado. O de que él tiene parte de la culpa. Sino que llegan al sacramento y uno les dice, ¿de qué se arrepiente? No, padre, es que yo me casé hace 15 años. Entonces, marido que tengo, padre, es que no hay los hijos, también se unen. Y eso, yo le pregunto, ¿usted se arrepiente de tener marido y de tener hijos? Porque, la pregunta de usted, ¿de qué se arrepiente? Porque no puedo llegar a la confesión sin el arrepentimiento. Para arrepentirme, tengo que tener conciencia de que yo me equivoqué. Y es el segundo paso, el arrepentimiento. Entonces, les pongo el ejemplo. Cuando usted le dice a su hijo, no le va a parar ahí. Y si se para, lo castigo. Está advertido, ¿no? Entonces, llega usted, digamos, usted echó un piso, usando un piso. No de estas tabletas de hoy. De esos que hacían antes. Entonces, usted encuentra la huella ahí. Se paró, ¿no? Venga para acá. Y le pego una muenda. ¿Cierto? Entonces, estoy hablando de los niños de 1960, ¿no? Los de hoy es gracia. Y entonces, y entonces le pegó su muenda, porque lo advirtió y usted cumplió con él. Ahora se negocian los castigos. Y ahora, ahora es carita feliz, carita triste, un me gusta. Entonces, los muchachos viven felices. Y, y, y usted pone, y el castigo a aquel niño. ¿Usted cree que ese niño volverá a parar ahí? ¿O los de 1960 se volvían a parar ahí? No. Y se arrepentían. Y ese es el arrepentimiento, es no volver a cometer que tenga dolor de corazón. Y yo no recuerdo, ¿quién de ustedes no recuerda el castigo que se lo advirtieron? Y usted le dice al papá, ja, es que tú eras muy duro conmigo. Y recuerdo que tenía una correa así de gruesa. Y recuerdo hasta el último castigo que me diste. Entonces, yo pienso que el segundo paso del arrepentimiento es importante para dar el tercero, el cambio de vida. ¿Por qué? Porque aquí he llegado con una conciencia profunda de conversión. Y entonces cuando llego allá empiezo a hacer un trabajo con mi vida. Y es ahí donde Dios empieza a actuar. Es ahí donde Dios empieza a mover su gracia. En las dos primeras es trabajo suyo y mío. Dios no puede hacer nada en la conversión si usted no es consciente de que se equivocó. Porque todo el tiempo va a vivir como santo. Los otros son los que me provocan. Los otros son los que me tientan. Los otros son los culpables. Entonces ¿qué podemos hacer con el santo que peca? Ahí sí el que reza y peca empata. Y vive todo el tiempo en la confesión empatando. Entonces yo creo que este es el primer ejercicio. Es decir, Dios ¿verdad? Es totalmente misericordioso. Dios no quiere acabar con el ser humano. Dios no quiere perder al ser humano. Dios lo que quiere es que el ser humano tenga un cambio en su vida. Y para eso hay que aprovechar la misericordia. Entonces, los matrimonios que van a los retiros de renovación de pareja y que quieren y que quieren hacer un cambio en su vida tienen que ir con esas tres actitudes. la primera conscientes de que los dos se han equivocado. Y cada uno asume el grado de su culpa, ¿no? El grado de su culpa. Luego, un ejercicio de arrepentimiento que es el que les va a dar el paso de aprovechar la gracia que Dios da cuando nos perdona. Eso es lo primero de esta lectura de hoy. De esta primera lectura. y lo segundo es que nosotros nosotros cuando vemos el capítulo 14 de del evangelio de Mateo vemos dos cosas y me voy a quedar en la primera un Jesús que no es reconocido por Herodes. ¿Por qué? ¿Por qué Herodes no es discípulo? Recuerden ustedes que en estos capítulos anteriores es como Jesús le viene mostrando al a a los discípulos el reino de Dios la acción del reino de Dios. Todo esto es para que los discípulos aprendan a descubrir el reino de Dios presente entre ellos. Hemos meditado todas las parábolas del reino la cizaña el sembrador la semilla todas esas las parábolas como se dice el tesoro la perla fina la red de los peces todo eso lo hemos venido meditando les ha venido mostrando como es el reino de Dios. Ahora pone la pregunta de quién es el que desconoce el reino de Dios todo aquel que no es discípulo porque el reino de Dios es el mismo Jesús instaurado allí es el mismo Jesús desconocer a Jesús desconocer a Jesús es decir es no ser discípulo de él no ser discípulo curioso sería que uno que lo siga lo desconozca que esté dentro del camino del discipulado y que lo desconozca la segunda parte es la historia donde se narra la muerte de Juan el bautista pero yo quiero quedarme en la primera parte desconocer Jesús es sospechar de lo que Dios podía hacer en la vida de uno usted sospechaba por eso miren la pregunta y ya va a aparecer la otra pregunta de Jesús ¿quién dice la gente que soy yo? entonces unos dicen que eres Juan el bautista otros dicen que eres Elías otros que Jeremías o algunos de los profetas antiguos que ha resucitado y hoy es lo mismo de Herodes ¿quién es ese? pues puede ser que haya sido Juan el que lo mande a bajar y entonces está haciendo milagros y así pasa en la vida espiritual cuando nos apartamos del camino de Jesús empezamos un desconocimiento de Jesús y empezamos a ser de Jesús el gran desconocido y es cuando empezamos a ver a Jesús como un sospechoso por ejemplo ¿será que Jesús me puede perdonar? ¿qué diría el discípulo? ¿qué es? ¿y qué dice el desconocido? este no perdona es capaz de perdonarme todo eso sospechoso Jesús es un sospechoso sospecho que me va a perdonar pero no tiene fe ¿será que Jesús tiene misericordia de mí? el que lo conoce dirá sí y mucho más el que lo desconoce dirá quizás sí quizás no inténtelo y entonces vaya a probar y empieza a hacer miles de promesas te voy a prender cincuenta velas en el santuario del señor de Buga luego dice te voy a ofrecer cinco misas voy a ir con mi suegra con mi esposa y con mis hijos después hace otra promesa de que va a subir de rodillas las gradas al santuario de Monserrate no da cuenta que ya están cerradas ahí le quedó la promesa y se pon poniendo cosas que Dios no pide para lograr para obrar Dios Dios no nos pide que nos comprometamos con promesas lo que si Dios nos pide es cambio de vida entonces la actitud de Herodes podría ser a veces nuestra actitud cuando nos salimos del camino de Jesús una familia en problemas en dificultades cuando se vuelve discípula de Jesús restaura la familia pero una familia al lado del camino sin Jesús se mete en la sospecha y entonces dicen ni Dios puede solucionar este problema entonces yo quisiera invitarles hoy en esta en esta en este día a mirar la misericordia de Dios como una oportunidad para hacer un cambio en nuestra vida para poder reorientar nuestras actitudes nuestras palabras para resignificar las acciones pero sobre todo que usted y yo que usted y yo seamos conscientes de que podemos hacer las cosas mejor de que podemos asumir nuestros errores con toda tranquilidad pero para no para darnos golpes de pecho sino para hacer un cambio en la vida y solo eso es posible volviéndonos discípulos de Jesús eso es posible perseverando en el camino del discipulado solamente llegaremos a conocer la insondable maravilla de Dios si nosotros seguimos a Jesús con radicalidad con perseverancia pero sobre todo con fe amén